Bienvenidos, saludos al pastor Olivantro de parte mía y adelante, estén en su casa. Bienvenidos, saludos al pastor Olivantro de parte mía y adelante, estén en su casa. Bienvenidos, saludos a la iglesia de nuestro pastor Marcela, a ustedes también. Bueno, esta canción que vamos a cantar primero es conocida, así que cantemos todos juntos al Señor. Gracias. 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 Gracias.